Aprovechando también su visita y lo ha hecho público a través de redes sociales, llevó también otros proyectos que tienen que ver con más obras para nuestra ciudad. Uno de ellos tiene que ver con la calle Pringles o el acceso a la calle Pringles en la Nueva Bahía. ¿Nos puede comentar algo de lo que se presentó? Sí, sí, fue un viaje intenso, una agenda cargada en Buenos Aires que incluye este tema. Presentamos en el Ministerio del Interior reformulando por algunas limitaciones que también están teniendo los organismos para poder financiar todos estos proyectos. El proyecto de pavimentación nueva en la Nueva Bahía Blanca, un proyecto que nosotros lo diseñamos como una apuesta ambiciosa, porque básicamente no es avanzar con un par de cuadras más hacia el interior de la Nueva Bahía Blanca, sino hacer un tipo de anillo, con lo cual es una jugada grande, digamos, si no se hace completo como que no sirve, hacer un anillo de circulación en donde el vecino de la Nueva Bahía Blanca, obviamente va a haber, le falta a muchísimos vecinos de la Nueva Bahía Blanca, le falta el pavimento, la puerta de su casa. Pero con este diseño, esta propuesta que hicimos y estamos tratando de financiar, está pensada para que cada vecino de la Nueva Bahía Blanca, alguno le pasará el pavimento por la casa y otro estará a dos o tres cuadras. Es mejorar la accesibilidad del vecino a la parte. Es mejorar la accesibilidad, claro. Por ahí, hoy para salir a Nueva Bahía Blanca y llegar a Jujuy, que ya está completamente pavimentada, para llegar a Jujuy tiene que hacer nueve cuadras de tierra, con las dificultades que significa, después de la lluvia, que por ahí, después de una lluvia, no podemos ir inmediatamente a reparar todas las calles. Entonces, bueno, a lo sumo por ahí tiene que circular dos cuadras para llegar al pavimento. Y a lo mejor no es por su camino preferencial, pero a dos cuadras tiene el pavimento y tiene la salida al pavimento hasta Jujuy por estas calles que estamos trazando hoy el anillo. Bueno, otras obras también tienen que ver con obras, pero bueno, usted no sé si ha logrado enterarse, calculo que sí a esta hora. Ayer en la sesión del Consejo Deliberante, finalmente quedaron aprobadas. Una por unanimidad, que es solamente la ordenanza del proyecto Parque San Martín, y las otras dos por mayoría, se dieron las ordenanzas que hablan sobre la remodelación de Avenida Yrigoyen, Tucumán, y bueno, el Parque San Martín. Sí, bueno, es una lástima. La verdad que yo entiendo que estos proyectos deberían tener un apoyo unánime, porque son proyectos planteados por los vecinos. La Avenida Tucumán es un reclamo que uno vive, bueno, todos en realidad, ¿no? Iba a decir el Parque San Martín desde que era concejal, que lo comenzamos a trabajar, Avenida Tucumán mucho antes, y el centro comercial antes de que yo caminara. Uno ve el centro comercial ahora, y con las postales que se vendían para quienes venían a visitar a sus familiares militares en el año 60, 70, y no ha cambiado nada el centro. Estos proyectos que son una demanda de distintos sectores, el Parque San Martín es de la Sociedad Fomento, es de la Academia, es de los vecinos, el centro comercial es de los comerciantes. Digamos, son proyectos apropiados por la gente también. Que no hayan tenido un respaldo unánime es una lástima, porque la verdad que como que dejan la discusión ahí que parece que vamos para otro lado, ¿no? Que tenemos algún interés particular. Estos proyectos estaban pendientes en la agenda. En el Consejo Liberante han venido enorme cantidad de reclamos, y yo también los hice cuando estaba en el Consejo Liberante, sobre el mantenimiento, sobre las luminarias, sobre las torres de iluminación, sobre la circulación, las calles. Bueno, este proyecto viene a solucionar gran parte de todos esos problemas, con lo cual nos encontramos con esa contradicción. Ahora que está la solución, parece que no la quisieran algunos concejales. Y esto también pone en valor aquellos concejales que acompañaron, ¿no? Digamos que finalmente... Igual, déjeme decirlo, ayer en la sesión se escucharon palabras muy especiales que después a la hora de la votación quedaron ahí, al menos para mí en la nebulosa, cuando muchos de los concejales en su exposición remarcaban que los proyectos eran unos mamarrachos, el proyecto de ordenanza, cómo fueron presentados, algunos corregidos con lapicera, otros que había muchas fallas técnicas que no estaban todavía resueltas, pero así toda la hora de votar, votaron por acompañar. ¿Cómo toma esto? La verdad que yo creo que cada uno también tiene que marcar su posicionamiento político. Estamos en campaña, cada uno quiere decir, bueno, yo acompaño, pero ojo, porque soy crítico del gobierno. Bueno, está bien que eso pase, porque tenemos que mantener el nivel de discusión. Lo que no podemos perder es el nivel de avance con las obras. Nosotros estamos consiguiendo todo esto porque tenemos una excelente relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos ha financiado estas obras. Estos proyectos, durante años estuvimos debatiendo si ponía la plata al comerciante, cuánto ponía el municipio, si tomábamos un crédito que tomaran los comerciantes y garantizaba el municipio. Se viene discutiendo hace años sobre esto. ¿Cuánto tiempo hace que venimos discutiendo sobre el Parque San Martín, sobre estos tres proyectos puntuales, ¿no? Las mejoras que requiere el hospital, que no fue motivo de tratamiento, pero también es otra de las grandes obras que estamos iniciando. Ya están acá, ya están financiadas, digamos. Ahora, a ver, un concejal por ahí que, no sé, que no... que ha pasado, tal vez subida al Consejo Liberante, no sé, no sé de qué nivel técnico puede evaluar que un proyecto en el que participaron toda la comunidad, participaron arquitectos del municipio, ingenieros del municipio, arquitectos consultados, especialistas en distintas soluciones urbanas para este tipo de cosas, puede decir que esto es un mamarracho. También, en este tipo de cosas, sí, me paro firme, y me parece que es un mamarracho ese tipo de declaración. No creo que esa banca, con esa representatividad que le está dando el vecino de Punta Alta a cada uno de estos concejales, les dé derecho a vulnerar años de carrera a distintos profesionales que han participado. Es más, cuando denostando este tipo de proyectos, justamente se están distanciando del interés que representan. Pero son declaraciones. El vecino de Punta Alta lo que está esperando es que estos proyectos avancen. Seguramente el vecino de Punta Alta está un poco más contento que ayer porque estas cosas que... Llegamos a un punto que pensamos que teníamos que devolver el dinero. Este era el riesgo. Esto no se aprueba porque estamos en campaña electoral y teníamos que devolver el dinero. Esto era una locura. Entonces, hoy el vecino celebra que esto se esté acompañando por la mayoría de los concejales. Más va a celebrar cuando el proyecto esté avanzado. Así que, me parece que es un gran paso. Pero el proyecto no se gestó en el Consejo Liberante. El proyecto atiende, demanda el Consejo Liberante y gran parte de la ciudadanía. Pero no se gestó ahí. Se trabajó muchísimo durante muchos meses. Muchísimas gracias, Sintelante. Por favor.